A veces siento que estoy aquí para algo más que quererte a ti A lo mejor fui enviado aquí para salvar al mundo salvándote a ti A lo mejor fuiste enviada aquí para salvar al mundo salvándote a ti Si no lo intentas no puedes saber si va a funcionar Tú ya me despones que no me vas a querer amar Yo desde luego siempre te voy a querer Así que no me llevas algo que me pueda doler No me llevas algo que me pueda doler Me llevas algo que me pueda doler Creo que nunca te he sabido de lo bien de que eres Y lo importante que eres para mí Lo importante que es tu lugar en el mundo A lo mejor fui enviado aquí para salvar al mundo salvándote a ti Si no lo intentamos no sabemos si va a funcionar Tú ya me despones que no me vas a querer amar Yo desde luego siempre te voy a querer No sé que no me digas algo que me puede doler No me digas algo que me puede doler No me digas algo que me puede doler